Se armó un revuelo en Twitter con lo que dijo Milagros Germán defendiéndose de las acusaciones de un gasto de unos 3.5 millones de pesos cuando habló de un departamento de comunicación paralelo en el Dicón. Roberto Rodríguez Marchena subió entonces un tuit en el cual le preguntaba Milagros o le decía más bien he tratado de comunicarme contigo pero no te he contactado para que me expliques cuál es el susodicho departamento paralelo. Pues bien Roberto Rodríguez Marchena yo te voy a decir categóricamente en este corte cuál es el departamento paralelo del Dicón al que se refiere Milagros Germán y a toda la república todo aquel que se pregunte departamento paralelo pero de qué bueno pues hoy ustedes lo van a saber algo que lamentablemente no será del agrado de Roberto Rodríguez Marchena que le recuerden. Y hoy tenemos también un comentarista analista invitado en esta plataforma Gabriel Cordero conoceremos su análisis de un tema de actualidad. www.automovilesrd.com es tu mejor opción para adquirir tu próximo vehículo o vaya si te vas a estrenar date una vueltecita por esa página web porque es muy posible que el vehículo que tú quieres o que en verdad te necesitas no esté esperando allí por ti www.automovilesrd.com dejo el link en la descripción de este vídeo para que puedas acceder por ahí. Parece ser que Roberto Rodríguez Marchena no se tomó su taza de café hoy en la mañana antes de escribir ese tweet y preguntarle a Milagros Germán por ese departamento de comunicación paralelo a la que ella se refería. Miren por cierto yo sí me lo tomé mi café hasta el fondo como siempre. Mira Roberto Rodríguez Marchena a ti se te olvida que los últimos cuatro años de tu gestión en el DICON fueron un calvario y así fue porque a José Ramón Peralta sabrán ustedes dos por qué se le metió en la cabeza que tu trabajo era inoperante que tu trabajo era inútil por si tú no lo sabes y ojo con esto no es que yo esté de acuerdo con ese planteamiento a ti en el PLD se te acusa de que pasaste ocho años haciendo lo mismo es decir aquellos videitos de campesinos o gente de condición económica frugal en donde se hablaba de las bondades de las visitas sorpresas etcétera etcétera y no es que eso esté mal porque yo llegué a ir al DICON y te vi trabajando con tus editores parecías todo un director de Hollywood y lo digo en algún sentido porque me parece que tiene destino para dirigir no debiste dedicarte a ser director de cine no estás tarde aún vives así que si quieres tomar mi consejo amén el punto es Roberto Rodríguez Marchena que ese departamento paralelo de comunicación al que se refiere Milagros Germán no es más que el que te montó José Ramón Peralta en los últimos cuatro años de gobierno en donde José Ramón salía hablando de todo se convirtió de ministro administrativo de la presidencia a vocero no oficial autorizado del gobierno te maltrató te humilló no sabemos por qué Danilo Medina tu gran amigo permitió eso pero eso lo sabrán ustedes no haya ustedes con su trío no José Ramón Peralta Danilo Medina y Rodríguez Marchena pero ese departamento paralelo manejó un presupuesto un presupuesto que no necesariamente pasaba por tus manos porque a ti se te marginó Roberto Rodríguez Marchena es de eso que está hablando Milagros Germán de que el gobierno dominicano tenía dos voceros José Ramón Peralta y tú no pero lo parece ser que no recuerdas por aquellos de la memoria selectiva que se dio una declaración que te hizo caer en desgracia con el entorno con la cúpula reeleccionista que fue cuando tú dijiste categóricamente justo antes de Danilo hacerle saber al país que se iba a reelegir tú dijiste que no que Danilo no estaba en eso y esa declaración totalmente digamos en un contexto de decolaje fue lo que se utilizó para descalificarte ante tu amigo Danilo Medina y fue lo que le permitió a José Ramón Peralta montar su departamento paralelo de comunicación con la anuencia el aval la quiesencia el beneplácito de Danilo Medina ese es mi querido amigo Roberto Rodríguez Marchena el departamento paralelo de comunicación del que habla Milagros parece ser que tú fruto de un ejercicio cognitivo de memoria selectiva lo has olvidado pero caramba aquí estoy yo para recordarte recordarte que José Ramón Peralta se convirtió en el vocero del gobierno en los últimos cuatro años porque se jartaron según ellos de tus videítos yo no sé si tú te sabías ese chisme del partido pero yo te lo acabo de revelar ahora de manera pública miren esta taza hasta el fondo como siempre es el aroma el sabor la textura de mi café lo que me incentiva a llegar hasta el último sorbo una persona activa no emprendedor que tiene muchas cosas que hacer en el día a día necesita un cerebro despierto y en mi caso he comprobado que nada mejor que con el sabor de mi café lo tomo amargo bien temprano en la mañana tiene sabores de avellana caramelo painilla chocolate y el natural dejo el número en pantalla ahora mismo para que pruebes un café no solo diferente sino también mejor es tiempo de que conozcan una voz diferente en impolíticamente correcto es un placer para mí presentarles a este joven analista gabriel cordero que va a estar con sus análisis pues digamos en una labor disruptiva en esta plataforma escuchen vean este primer análisis esta primera entrega de gabriel cordero y déjenme sus comentarios en la cajita para esos fines en este capítulo de impolíticamente correcto adelante gabriel cordero joven promesa de la comunicación dominicana con tu primer análisis en la plataforma impolíticamente correcto el señor emiliano rambal de santana fue una persona que murió hace 13 años no es un artista de cine no es un político no es nadie famoso un hombre pobre sencillo y humilde como murió un día él venía de su trabajo y un sin oficio un desaprensivo venía con el motor levantado se le extrayó al desaprensivo no le pasó nada pero los golpes a él fueron contundentes él era tío de un amigo mío de la universidad porque traigo esto aquí a colación porque esa es una de las plagas que nos afectan a nosotros como las siete plagas que afectaban el antiguo egipto que dios le mandó al faraón por medio de moisés pero como dije anteriormente aquellas plagas eran momentáneas de 34 días hasta que hasta que el faraón se le ablandara el corazón pero las plagas de nosotros aquí en república dominicana son parece que son eternas no terminan y esa es una de ellas la levantadera de motores yo sé que la palabra levantadera no existe en el español pero es un dominicanismo bastante pintoresco por eso lo utilizo y lo voy a seguir utilizando pues la levantadera de motores es una plaga que no se termina y no se termina por una razón sencilla nunca le ha pasado un accidente o un incidente porque esto esto no es un accidente esto es un incidente una agresión nunca le ha pasado a un rico oa un hijo de un funcionario a todo todo el que ha tenido problemas de este tipo ha sido gente pobre por eso aquel señor hace 13 años y y ya tenía un par de años esto pasando y esto sigue esto está minado camine por san carlos camine por simón bolívar camine por capotillo pero váyase después también por al piantini por por naco y usted va a encontrar siempre alguien con el motor levantado frente a usted y son muchas las cosas que han pasado no salen en los periódicos no salen ningún sitio y esto parece que va a seguir parece una plaga que será eterna por lo que dije nunca le ha pasado a nadie es rico y eso tiene una solución fácil que es lo que hay que hacer legislen y pongan que el que se sorprenda levantando un motor se le aplique en dos años de prisión sin fianza dos años si a la persona que el choque si choca a alguien tiene heridas heridas leves que se pongan 10 años y si para colmo de males la persona fallece entonces que se le pongan 20 años usted dirá y este mal poco que que a neudi santo ha puesto ahora hablar unas cosas tan descabellada y no no es descabellada porque el día que le pase que un tipo de estos esté con su motor levantado pierde el control y choque a su abuelita a su padre a su madre a un niño suyo usted no va a pedir dos años ni 9 ni 10 como pido yo ni 20 usted va a pedir la guillotina la doncella de hierro la cámara de gajo la silla eléctrica entonces este país no puede seguir siendo un país que solamente nos duela las cosas cuando nos afecte a nosotros personalmente o cuando le pase a un rico